La muestra del soplo del mundo da cuenta de mi interés por la interrelación del hombre con la naturaleza y refleja diferentes lecturas e investigaciones en donde un concepto en particular llamó mi atención que es el de multinaturaleza, es decir, diferentes escenarios naturales señalan la contemporaneidad de manera simultánea y nosotros estamos inmersos en ellos. A partir de estas lecturas y de este y otros conceptos fui trabajando en paralelo los objetos cerámicos que conforman diferentes instalaciones que se encuentran en la sala 2 del Espacio de Arte de la Fundación OSDE. Gracias. 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 Gracias.